EGACAL Escuela de Derecho Respuesta Alternativa A Los poderes del Estado y el orden constitucional Fundamento El Código Penal Peruano establece en su título decimosexto artículos tricentésimo cuadragésimo sexto a tricentésimo quincuagésimo a la rebelión, la sedición y el motín como delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional EGACAL Escuela de Derecho